hola bienvenidos a este nuevo vídeo hoy te presento la nueva máquina de coser electrónica singer de 72 25 quédate conmigo hasta el final del vídeo para conocer todas sus prestaciones pues este es el nuevo modelo de singer una máquina electrónica que además viene con mesa extensible ya sabes lo cómodo que es este tipo de mesas para coser todas nuestras costuras vamos a ir viendo poco a poco cada una de sus prestaciones y te voy a ir enumerando cuáles son las características de esta fantástica máquina de coser antes de empezar decirte que te voy a dejar un enlace en la casilla de información del vídeo con una lista de distribuidores autorizados de la marca ellos podrán darte más detalles sobre esta máquina sus prestaciones sus características precio etcétera vamos ahora a verla en detalle la nueva máquina de coser electrónica singer de 72 25 incluye 417 puntadas entre ellas un alfabeto completo en estas dos pestañas extraíbles tienes indicados los ojales y las puntadas decorativas además del abecedario las puntadas decorativas te ayudarán a embellecer tus trabajos de costura carga superior de la canilla de esta forma es más fácil de enhebrar y puedes controlar en todo momento la cantidad de hilo restante con este botón podemos controlar la velocidad para ir más despacio o más rápido botón de subida y bajada de la aguja el corta hilos automático la puntada de retroceso y el botón de paro y marcha para una mayor precisión en tus costuras incluye una palanca de bajada de dientes de arrastre para costura libre bordado o acolchado gracias a su enhebrador automático podrás enhebrar la máquina fácilmente esta es la rueda para regular la tensión del hilo este modelo de máquina incluye 8 prensa telas instalado en la máquina viene el prensa telas multifunción el que usarás en la mayoría de tus costuras pero además tenemos prensa telas para cremalleras prensa telas para hojales prensa telas para coser botones el prensa telas de dobladillo invisible un prensa telas un prensa telas para puntadas decorativas un prensa telas abierto y además otros accesorios esenciales para utilizar tu máquina singer c72 25 en la casilla de información del vídeo te dejo un enlace a la web de singer de este modelo en concreto de máquina de coser ahí podrás ver en detalle otras prestaciones de la máquina su pantalla led te indica en todo momento qué puntada estás utilizando desde ella podrás seleccionar cualquiera de las más de 400 puntadas que se incluyen en este modelo singer utiliza las puntadas decorativas para realzar tus costuras y también el alfabeto para personalizar tus prendas de ropa y Gracias por ver el video. En la mesa extensible se incluye un metro de 0 a 30 centímetros y también en pulgadas. Resulta muy práctico tenerlo siempre a mano. ¿No te parece una maravilla? Te recuerdo que para obtener más detalles sobre esta máquina, como precios, puntos de venta, etc., puedes consultar el enlace que te dejo en la casilla de información del video. Espero que este video demostrativo haya sido de tu interés. Nos vemos en el próximo tutorial. Como siempre, gracias por estar ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.